...hasta que muera, porque como tú dices, a veces... Pero eso es con dinero. Sí, pero tú sabes que tienen numerosas iniciativas para poder lograr. Tú ves muchos alcaldes aquí prácticamente diarios gestionando cosas para su territorio. Por ejemplo, el de la Javón, yo le digo, ¿me traje algún folder? ¿Dónde están los folders que tú tienes? Porque él tiene como una estirada, donde tiene folders para cada funcionario público, solicitando cosas para su pueblo. Y así son la mayoría, el de Guayurí, la alcaldesa de Bánica, que decimos que está en todo. Es decir, viven buscando para su comunidad. Y eso es muy loable, cuando la gente tiene un empeño para solucionar cosas a su comunidad. Porque es demasiado lo que le demandan a un gobierno local. Demasiado. Entonces, como su recurso no le alcanza, ellos salen a buscar soluciones en otras entidades. Y gracias a Dios, y no lo digo porque yo sea dirigente del PRM, gracias a Dios, como tú dijiste, dime qué invierte y te diré a qué le da importancia. Este gobierno le da importancia al desarrollo y al alimentar de la gente. Y para eso, tiene conciencia plena de que los ayuntamientos son vitales. Víctor, yo quiero tu reacción sobre un tema que hay ahora en la palestra y que tiene que ver con municipalidad. Es el caso del alcalde Rafael Barón Dulú, conocido como Cholichín, alcalde de Higüey, que de hecho llegó a la posición como parte de una coalición, apoyado también por el partido al que tú perteneces. Me pregunto si al interno de la Liga Municipal hay algunas normas éticas que pudieran también intervenir en este caso, en forma de sanción contra este alcalde, y tener tu visión como presidente de la Liga Municipal sobre este tema. Pienso que él habló en un momento tal vez de sensibilidad, y ya le ha dado disculpa pública, ¿qué le digo? Sí, ya ha dado disculpa. Sí, pero lo que pasó en la realidad, denunció algo de que su seguridad es un matón, de que... Que tiene entre 15 y 20 personas que ha asesinado aquí en la capital. O sea, no hay control del personal que está en los ayuntamientos, en las alcaldías, a los alcaldes no se les exige, no se les supervisa. O sea, me pregunto, porque yo creo que no es un tema de solamente pedir disculpa. Víctor, me disculpa, ¿dónde? Sí, está bien. El rol de la Liga Municipal Dominicana es asesorarle técnicamente para su gestión. Hay tareas pendientes como en todo. Pero probablemente esa sea una tarea pendiente, cómo darle seguimiento a ese tipo de acciones. Pero les reitero, desde mi punto de vista, en un momento de sensibilidad, él dio esas declaraciones que ya ha dicho en su... Perdón, que le ha pedido en su disculpa, que al parecer se interpretó una cosa que él no quiso decir. Y entonces, ya habrá en el Estado órganos que están encargados de seguimiento a ese tipo de cosas. La investigación nuestra está dirigida más bien a otros aspectos de la administración local. Recuerden que la Liga Municipal Dominicana es la entidad oficial descentralizada del Estado Dominicano para asesorar y acompañar técnicamente a los ayuntamientos en su gestión. ¿Y no le puede asesorar a ustedes que busquen un encargado de seguridad que haya matado menos? Porque no tenga cementerio. Porque no tenga cementerio. Grábenme eso para mantenerse la política. Por favor. Después de la disculpa, ya no son 15, son 10. Bueno. Yo voy a seguir con el tema de los recursos. Me disculpa. A mí siempre me gusta responder y ser lo más, digamos, aportar. Pero no puedo decir más nada de ahí. Bueno, yo voy a seguir, Ríctor, con el tema de la capacidad operativa de los ayuntamientos. Porque es que me intriga. Me gustaría que me dijera cuántos colaboradores tiene la Municipalidad a nivel nacional. O sea, cuántos empleados tiene la Municipalidad. ¿Cuál es el salario promedio de la Municipalidad? ¿Cuál es el salario menor que tiene la Municipalidad? O sea, de Cucho puede avanzar bastante ahí. Nosotros, justamente cuando el Presidente de la República le transfirió los recursos para el pago del salario 13, se hizo un ejercicio en esa dirección. Y se cuantificaron. No tengo el dato ahora mismo a mente, pero se cuantificaron. Porque había que pagar el salario 13. Y son los que estén en nómina. De ahí se excluyeron, obviamente, algunas ayudas que hacen los gobiernos locales. Hay una persona que da 500 pesos, que da 1000 pesos. Pero los salarios son variados porque hay medio tiempo en los gobiernos locales. Y siempre con la seguridad social hay un tema complejo. Por ese tema de los medio tiempos y los salarios. Cucho era el director ejecutivo de Fedomo. Y en este programa, como él es ingeniero civil y es amplio conocedor de la gestión municipal, con un acuerdo con Fedomo. No, todo es romántico con Fedomo. Escúchame, ayúdame en eso. Sí, miren, como decía el Presidente, los municipios son diferentes. Son diferentes y tienen personal técnico diferente. No debería ser, pero son. O sea, el deber ser y el ser. Entonces, por ejemplo, el Distrito Nacional tiene un presupuesto de más de 4 mil millones de pesos. El municipio de Bahía es de 22 millones de pesos. Entonces, hay municipios que tienen más capacidad para pagar técnico. Y hay otros municipios que tienen que tener técnico y resuelven el problema de lo menos dos. Entonces, los municipios, en términos del año, tienen diferentes salarios. De miro, esa diferencia que tiene un presupuesto de ahí. Pero hay salarios de 2,500 pesos. Sí, eso iba a decir. Hay salarios que van desde 2,500 pesos a 3,000 pesos. Hasta salarios de más de 100 mil pesos. Dependiendo del municipio. Por ejemplo, el municipio, y vuelvo a poner el ejemplo, el municipio de Bahía. ¿Por qué? Porque es el municipio más pequeño. Que tiene un presupuesto de, decíamos, de 22 millones y tanto. 3,200,000 pesos al año. Su salario mínimo está entre, a lo menos, 3,000 pesos. El mínimo. Eso, con frecuencia, no es por un tiempo. El promedio es por 8, más o menos. Salvo el de la alcaldesa y los regidores. Que no es tanto tampoco. Entonces, es por eso que está grabado por un componente fundamental. Un componente legal. Ha grabado. ¿Cuál es el componente legal? Fundamental. Que la ley establece solo un 25% de lo que recibe el municipio para pago de personal. De 23 millones. El 25% de los 23 millones son aproximadamente 6 millones de pesos. Con 6 millones de pesos al año. Al año. El municipio de Bahía tiene que pagar la grandeza, los regidores, tesoreros, todo el personal. Entonces, hay una realidad por eso que está en el que se impone. Legal. Porque la ley dice que no puede utilizar más del 25%. Un contador que se ha hecho profesional en la universidad no le va a trabajar por menos de 30 mil pesos. Un ingeniero civil, un buen abogado, un arquitecto o urbanista. Es decir, tenemos déficit que tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar. Pero, en términos, yo creo que andamos en alrededor de 80 mil empleados municipales en la Unión Nacional de Arrucha. Tenemos, el único proceso que se hizo, teníamos cierta de 122 mil. Pero, contando con algunos funcionarios que tienen medio tiempo. Deberíamos, funcionarios, trabajadores que tienen medio tiempo. Y, en lo que tiene que ver con la Liga Municipal Dominicana, conociendo esas deficiencias, desde que llegamos hemos tecnificado a esta institución. Porque, si somos una entidad de asesoramiento técnico, sin técnico que uno pueda dar asesoramiento técnico. Claro, tenemos algunos problemitas, porque todavía tenemos empleados de carrera que no están en consonancia con el rol técnico de la institución. Como son de carrera, tenemos que gradualmente ir recibiendo esa situación. Pero, nosotros nos hemos dotado de más de 100 profesionales de alto nivel, de la ingeniería, la contabilidad, la arquitectura, agribensura, buenos topógrafos, urbanistas, abogados. Es decir, que nosotros estamos en condiciones... Especialmente, si no soy. Exactamente. Nosotros tenemos uno de los mejores equipos técnicos en materia de gestión de residuos. Bueno, la Mayra no puede hablar sobre eso. Este, que tiene el país. Y esto, incluso, están interviniendo ahora con el equipo técnico de la Liga en lo que tiene que ver con la solución a la que es y la solución al problema del país. Es decir, la Liga Municipal Dominicana está siendo una entidad, en ese rescate institucional que hemos hecho, y en ese proceso de transformación de la municipalidad, una de las entidades más útiles del Estado Dominicano. Así es. Para abordar con el tema de residuos sólidos, como citaba el Presidente, tenemos un equipo de alto nivel de ingenieros quienes participan en todas las mesas técnicas que tienen que ver con residuos, en las mesas del medio ambiente, en el CIGI, con el fideicomiso y los demás actores que intervienen con la gestión de residuos. Estamos trabajando una guía de acompañamiento a los alcaldes para que puedan atender al llamado de regularización de los sitios de exposición final. Y los acompañamos en la revisión de los diferentes vertederos, citando que tenemos un mapeo de aproximadamente 240 vertederos a cielo abierto. Y la Liga Municipal Dominicana tiene una propuesta regional, vamos a decir que van comunando diferentes territorios, más de tres, más de los tres, como citas la Ley de Gestión Integral de Resilos, la BOE 25-20. Y en ese sentido, esa propuesta conllevaría nueve vertederos controlados regionales y estamos en proceso de consenso con el medio ambiente, con el fideicomiso y los demás actores que participan en el CIGI. En la sobremesa, yo voy a, quiero que abundemos sobre el tema de los residuos sólidos. ¿Puede, Iván? Hablando de residuos sólidos, y como ustedes son recargados de asesorar, esta mañana los moradores de Ligüero se estaban quejando porque la ruta de los camiones que van a Buqueza ahora pasan por su barrio, por su localidad, porque, según ellos, el alcalde pidió que cambiaran la ruta porque van a construir una plaza comercial. Entonces la gente se está quejando que el mal olor de los camiones, están teniendo las calles, mucha contaminación. Entonces, ¿cómo está asesorando la Liga Municipal Dominicana al alcalde de Santo Domingo Norte en cuanto a eso? Porque está poniendo como prioridad una plaza comercial ante que los habitantes o los municipios de Ligüero. Bueno, decir que a finales de junio se hizo un lanzamiento donde participó el Ministro de Obras Públicas, el Ministro de Medio Ambiente, el Presidente de la Liga Municipal y otros actores. Se está haciendo una intervención de las vías de acceso a Buqueza. Tenemos aproximadamente 1.5 kilómetros que se está trabajando en los contenedos, en el bacheo, en el trabajo de asfaltado. De hecho, ha salido reseñado en diferentes medios que se ha paralizado este trabajo por el tema de la lluvia comercial que hemos pasado en estos días. Sin embargo, nosotros como técnicos acompañamos en revisar que ese trabajo se haga adecuadamente, en que los tres tiros que tiene el vertedero de Buqueza para la recepción de las bolquetas estén acondicionados y en eso es el que estamos enfocados ahora mismo y entiendo que en los próximos días esos trabajos se van a retornar. Pero ese día también participó la Junta de Vecinos y habló el Presidente de la Junta de Vecinos porque realmente en algún lugar hay que depositar los desechos, pero hay que tener, digamos, algún nivel de compensación en los moradores de una determinada comunidad y hay que tener respeto por ello, por la dignidad de los moradores porque donde quiera lo importante es la gente. Lo más valioso que hay en todos los lugares es la gente. Y entonces, allí se habló de una coordinación entre los moradores y las diversas alcaldías para cuando haya un problema como ese que usted manifiesta puedan haber puntos de avenencias y los alcaldes puedan buscar las soluciones que más favorezcan a la gente que habita en esos territorios. Cuando yo fui allí, señores, prácticamente se vive entre las moscas y eso, y el mal olor que hay allí, eso es, bueno, yo salí de ahí, lo saben los compañeros, rápidamente bañando cuando salí de ahí porque uno se siente que se, como si se estuviera contagiando porque las moscas no cesan, uno tiene que estar, bueno, la alcaldesa estaba con un abanico echándose las moscas. Y ahí hay que buscar solución. Ya el Ministerio del Medio Ambiente ha dispuesto, creo que, de 20 millones de pesos mensual para la administración, más lo que paga la alcaldía del Distrito Nacional, que es la que paga con mayor puntualidad. Y hay que hablar con los demás, se quedó de hacer reuniones, y ahí está la Liga Municipal Dominicana, con los demás gobiernos locales para que hagan los aportes que tienen compromisos para la riqueza e identificar nuevos recursos para que, además de el acceso con la reconstrucción y pavimentación de la vía que está haciendo este medio ambiente, obra pública, también se puedan y se identifican recursos para iluminar el vertedero de UQESA y en el tiempo de gradualidad del cierre técnico puedan tener nuevos partidos también en horarios nocturnos y que para el Distrito Nacional también haya un espacio particular para que puedan haber los accesos correspondientes porque hay mucho problema, mucho problema con el acceso a UQESA y de eso todos tenemos que ser conscientes para buscar una solución. Vamos a tomar una pausa para alcanzar. Luego de una sobremesa, yo le adelanto, vamos a profundizar sobre el programa este que ustedes desde la línea están desarrollando con el tema de los vertederos. Vamos a tomar una pausa y luego de la pausa continuamos.